Hoy llegamos acá al playón municipal, estamos con uno de los camioneros. ¿Qué tal, señor? ¿Su nombre? Miguel, Alberto. ¿Qué tal, Miguel? ¿De dónde viene? Resistencia. ¿Cómo? Resistencia. ¿De resistencia? ¿Nos puede contar un poquito cómo se están tomando las medidas de precaución ahora? ¿Dónde? Acá o allá. ¿En el transcurso de allá hasta acá? No, no, y los controles como corresponden. No hubo mucha demora, por lo menos en el horario que salí yo. Todo bien, parece perfecto. Y acá lo que no podemos entrar es al microcentro. Yo con el camión viniendo de resistencia no puedo entrar al microcentro. Por eso hacemos el transbordo que ellos, estos camiones, están acá y no salen de la provincia. ¿Qué tipo de mercadería están transportando? Es un vehículo doméstico, pero es toda la venta online. No se hace reposiciones como antes. Lo que se trae es la venta que se hace vía online y hay que entregarla. Hay mercadería que está con tres semanas de atraso. ¿Qué tipo de... dentro del camión, la higiene, cómo se mantiene? Sí, con lavandina, alcohol en gel, y los barbijos, las antiparra también. Lo que pasa es que por ahí las antiparra me ven incómodo por el tema que se te empaña hoy. ¿Vivos, al bajarse del camión, usted se tiene que notificar? Cuando entre y cuando salgo. Todo lo que hago para entrar ahora tengo que volver así para salir. Por el horario, cuánto me demore acá adentro y demás. ¿Y cómo ve el tema de esto? Bueno, calculo que para venir, las precauciones que se toman, ¿le parece bien? ¡Esta vale! ¿Le parece bien todo el tema de las precauciones que se están tomando? ¿Acá en Formosa? Pero está perfecto, boludo. Está perfecto. Hay que cuidar si ustedes acá no tienen ningún caso y tienen que tomar las medidas como corresponden. Fíjate que amablemente me trajo el inspector hasta acá. A mí está perfecto. Bien, muchísimas gracias. Dejamos que siga trabajando. Muchas gracias. Bien, y así entonces nos cuenta un poco más lo que son las medidas de seguridad con el tema de los camiones. Donde ahora, bueno, al ingresar gente de otro lado está un poco complicado, pero se está manteniendo muy bien el tema de la seguridad, de las prevenciones. Así que bueno, vamos a seguir mirando un poquito más con qué nos podemos encontrar. Nos encontramos con uno de los conductores de un camión que solamente hace la distribución dentro de la ciudad. ¿Qué tal, señor? ¿Su nombre? Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Queríamos, sí, que nos comente un poquito cómo se manejan con el tema de las prevenciones acá dentro de lo que es la ciudad de Formosa. Bueno, mirá, acá nosotros nos avisan cuando llega un transporte con la mercadería, ¿no es cierto? Y nosotros venimos con todas las medidas de seguridad para poder retirar los productos y llevarlo a donde corresponde. ¿Qué tipo de productos generalmente hacen la distribución acá dentro? Generalmente todo lo que sea alimentos. Todo lo que sea alimentos, ya sea todo lo que sea seco. Entonces, podemos distribuir de forma correcta, de acuerdo, por supuesto, a los horarios que corresponden, manteniendo todo lo que sea concerniente a los cuidados que tenemos que tener con respecto a la salud pública. ¿A qué tipo de lugares hacen la distribución? Y depende, todo depende, donde podemos distribuir algún negocio particular. Todos los días van cambiando los destinos, ¿sabes? Así que eso es de acuerdo a los productos que van llegando. ¿Con los camiones que ingresan para acá, qué tipo de precauciones se toman? Mira, siempre están haciendo todo lo que sea un control de sanidad, inclusive están haciendo una fumigación. Están pasando un líquido, ¿no es cierto? Están rociando con un líquido a los camiones para que puedan desinfectar y poder ingresar de esa manera por el corredor sanitario que está en la avenida, que se llama, la última avenida, no recuerdo el nombre ahora. Pero bueno, hay un corredor sanitario donde vienen los camiones escoltados, ¿no es cierto?, para que puedan hacer el ingreso a esta playa. ¿Y usted, acá adentro, qué tipo de precauciones toma usted como distribuidor? Nosotros tomamos las precauciones que están de acuerdo a la norma. Así que eso estamos siempre teniendo las consideraciones del caso para que podamos hacer una trayectoria correcta y también de esta manera poder decirle a los clientes que tenemos una mercadería segura, que es la que está bajando, que es libre de contaminación. ¿Y cuáles son los horarios que ustedes están manejando? De las 7 o las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Eso es el horario que tenemos, ¿no es? Siempre estamos dentro de ese rango horario. También tenemos que ver de acuerdo al local donde vamos a ir a proceder a bajar los productos porque tenemos que tener también en cuenta el horario de atención que tienen para la carga y descarga de cada lugar en común, que no son todos iguales.